¿Qué tal? Esto pinta feo. La Organización Mundial de la Salud se puso la mascarilla este lunes y pidió a todos los terrícolas, o sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, prepararse para una potencial pandemia del coronavirus, enfermedad procedente de China y que se abre paso inexorablemente en todo el planeta. ¿Qué tal? Ahorita mismo arremete con fuerza en Italia, Irán y Corea del Sur. No es una cuestión de blanco o negro, de sí o no. Cada país tiene que hacer su propio plan de contención de riesgo, señaló Michael Ryan, director del programa de emergencias de la OMS. Esta advertencia, por si acaso, nos trae a la memoria lo que también dijo hace poco el infectólogo del Instituto Nacional de Salud, Manuel Espinosa. El coronavirus de todas maneras llegará al Perú y en guerra avisada. ¿Y cuáles son las condiciones para la irrupción de una pandemia vírica? La misma OMS señala tres. Uno, que aparezca un virus nuevo que no vaya circulando previamente y por lo tanto, digo, no exista población inmune a él. Dos, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad. Tres, y que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Así las cosas, el MinSA, el Salud y la población peruana en general, tienen que estar en alerta total. Esto fue todo por hoy. Cierro el Ojo Crítico. Hasta mañana. Cierro el Ojo Crítico.